¿Qué tal mis queridos TIGmasters? Hoy vamos a ver la tercera fase de OSPF, aplicando el algoritmo SPF para calcular las mejores rutas. Atentos. Como les mencioné en su momento, a pesar de que las LSA contienen información valiosa de toda la topología, y tras que los routers OSPF completan su LSDB gracias a la segunda fase, estos routers aún no pueden agregar rutas a su tabla de enrutamiento, sin antes aplicar el algoritmo SPF sobre sus propias LSDB. Una vez aplicado el algoritmo, el router podrá instalar en su tabla las mejores rutas hacia cada destino conocido de la red. El algoritmo SPF calcula todas las rutas posibles para una subred, es decir, tomando al router como origen, ¿Qué caminos distintos me llevan a una misma subred? Y si existe más de una ruta hacia una misma subred, el router compara la métrica de cada ruta y elegirá aquella ruta con la mejor métrica, es decir, la métrica más baja. Saber cómo trabaja el algoritmo SPF es una tarea compleja, y afortunadamente, como ingeniero de redes no necesitamos conocer el paso a paso de este algoritmo, pero sí debemos saber predecir las rutas que elegirá el algoritmo como mejores rutas hacia cada destino. Entonces, ¿Cómo podemos predecir las rutas que instalará el router haciendo uso de SPF? Anteriormente, ya les he mencionado que, el ingeniero de redes cuenta con diagramas de redes, y son estos diagramas los que nos ayudarán a predecir las rutas que un router haciendo uso de OSPF instalará en su tabla. Y además de los diagramas de red, también nos ayudarán la información de estados de cada router, y luego, haciendo uso de una simple suma, podremos predecir estas mejores rutas. Cuando se trata de calcular la mejor métrica de una ruta, SPF evalúa el costo de cada interfaz de salida, y luego suma cada costo desde el origen hasta la subred de destino, pero ojo, sólo se toma en cuenta el costo asociado a las interfaces de salida, por eso primero les explicaré qué son estas interfaces de salida. Si tenemos el siguiente diagrama, y queremos calcular la métrica de la ruta desde la subred origen de la izquierda hasta la subred de destino de la derecha, para identificar cuáles son las interfaces de salida, debemos prestar atención al sentido de la comunicación. Supongamos que una computadora en la subred origen envía datos a otra computadora en la subred de destino, pues la computadora envía el paquete y éste llega al router 1. El router 1 no tomará en cuenta el costo asociado a la interfaz por donde le llegó el paquete, simplemente porque por el sentido de la comunicación, ésta es una interfaz de entrada de información, pero sí tomará en cuenta el costo asociado a la interfaz por donde le enviará el paquete hacia el router 2. En el caso del router 2, tampoco tomará en cuenta el costo de la interfaz por donde recibió el paquete del router 1, porque es una interfaz de entrada de información, pero sí tomará en cuenta el costo asociado a la interfaz por donde saldrá el paquete dirigido al router 3, y así sucesivamente. Ahora, si lo vemos desde la otra perspectiva, es decir, si la red de la derecha fuera la que envía mensajes, entonces se invertirían las interfaces, en otras palabras, las que en el ejemplo anterior eran interfaces de entrada, ahora serían interfaces de salida. Espero que haya quedado claro esto de las interfaces de salida, porque es sumamente importante para poder calcular correctamente la métrica de una ruta haciendo uso de OSPF. Bien, ya que hemos dominado este detalle importante, a continuación vamos a predecir la mejor ruta que determinado router instalará en su tabla para alcanzar una subred de destino, y para ello haremos uso de un diagrama en donde tenemos varias rutas hacia la misma red. En este diagrama tenemos tres posibles caminos que puede recorrer un paquete desde el router 1 hasta llegar a la subred conectada al router 8. Como verán, solo se muestra el costo de las interfaces de salida de cada router, incluyendo el costo de la interfaz de salida del router 8, que es el último router en la ruta para alcanzar la subred de destino. Pues, SPF realiza una suma de todos estos costos y así es que selecciona la mejor ruta basándose en la mejor métrica, es decir, la métrica más baja. Como ingeniero de redes, si tenemos a mano el diagrama de toda la red, y además tenemos acceso a cada una de las interfaces de los routers, fácilmente podremos predecir qué ruta instalará cada router de la red haciendo uso de OSPF. Ya para finalizar este video, quizás se estén preguntando, pero ¿cuál es el costo de cada interfaz en la vida real? Y este es un parámetro que podemos configurar para cada interfaz del router, y en caso que no lo configuremos manualmente, OSPF tomará valores por defecto dependiendo de la velocidad de cada interfaz, pero esto lo veremos sin duda alguna más adelante. Nos vemos en la próxima, donde hablaremos de algo más extenso, áreas de OSPF y tipos de LSA. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!